Hola a todos, bienvenidos al World Record de Resident Evil 4 Remake, al Spear Run, en Professional, el récord el cual ostenta Missing, que tiene muchos récords de Spear Run, sobre todo del remake, tiene el récord en Professional sin glitches, y este es con glitches, este es con trucos de todo tipo, aquí vemos una vestimenta un poco extraña, con una corona, y dejaré en la descripción su canal de Youtube, y no sé si puedo poner su plataforma morada, porque tengo entendido que Youtube no se va muy bien con eso, bueno, subí hace un tiempo, creo que fueron dos o tres semanas, el vídeo con el Spear Run en Professional, o sea, la máxima dificultad, y bueno, la gente me dijo, oye, ¿y si ahora lo haces con glitches? ¿y si ahora lo reaccionas con glitches? o sea, tened en cuenta que es el récord mundial, ¿vale? y es bastante complicado, bueno, para mí es una puta locura, o sea, hay cosas que son realmente complicadas, en este gameplay, bueno, a veces se escucha de fondo, al igual que en todos los Spear Runs, rápidamente lo esquiva, y por eso voy a seguramente poner una musiquita, un soundtrack de fondo, ¿vale? eso que hace, ve a agacharse, que es la técnica del abuelillo, como yo lo llamo, parece que tiene un bastón, eso es para confundir a los enemigos, porque si tú a un enemigo, haces, o sea, el enemigo en este juego, reacciona de diferente manera según como tú estés posicionado, según como tú, entonces si haces eso, lo confundes más, o tiene más probabilidad de confundirlo, así que, bueno, ya reaccioné también al world record del original y ese ya tenía glitches, de hecho y voy a reaccionar a eso, al del remake, con glitches, o sea, este es lo más rápido que se puede, en profesional, lo más rápido con todos los trucos posibles, con todas las... y yo los voy a ir explicando porque ahora sí que sí, ya me los conozco casi, casi todos aquí no hay más misterio, por supuesto tiene que agarrar ciertos objetos la granada es, el cegador es obligatorio y tiene que ir agarrando ciertos objetos, porque si no, no se puede vale, zona del... aquí al principio quizá no haya muchos glitches, sobre todo los glitches estarán al final, más que nada al final, sí, al final hay algunos glitches, algunos trucos que hace y bueno, lo hace por... más que nada por ganar un segundo, que ganar un segundo siquiera es importante bueno, aquí vemos que está matando algunos enemigos si no me equivoco son 15 enemigos los que tiene que matar aquí va a pillar vale, pilla la granada, importante, claro ahora la va a usar para... y ahora acumula enemigos y pues se deshace de un montón bueno, un pequeño fallo, bueno, fallo no, simplemente ha hecho lo que tiene que hacer o sea, hay que acumular enemigos matarlos activar esto pillar la granada, ¿no va a pillar la escopeta? ah, sí, ha pillado, ni me he fijado ni me he dado cuenta y ahora los acumula todos los revienta la escopeta por si le falta alguno y ya está, ya los ha matado a... creo que son... es que creo que son... me bailan los números a veces, me confundo, creo que son 15 los que tiene que matar y en este speedrun de Missing, vamos a ver... bueno, vamos a ver todos los glitches que no vimos en el anterior... en el anterior vídeo, en la anterior reacción que hice que era tal cual, o sea, era el remake tal cual por ahora es muy parecido más o menos y también me habéis dicho porque me comentáis en... en la cajita de comentarios que haga... a hacer lo mismo, pero con Separed Ways con... caminos separados de Adawon que también lo haré, sí, haré una reacción al... al speedrun al world record a ver desde dentro amazing ese... eso me lo habéis comentado hostia, desde dentro y... y para casa, ¿eh? eso también pasaba con la TMP en el original de hecho, de hecho, que no sé por qué no lo... no lo hacen, creo que es un poquito más complicado pero ahí tiene un puntito exacto donde le pegas con la pistola y directamente abres la puerta pues eso, el récord mundial de Separed Ways, de hacerlo muy rápido es también de Missing por eso digo que Missing es... la polla es la hostia este... este usuario que está en... en Twitch y en Youtube os voy a dejar el enlace de Youtube porque no sé si hay algún problema con los de Twitch yo supongo que hará esto para que la vaca no le toque los huevos porque aquí la vaca es muy pesada ¿puede ser? entonces seguida... echarle un vistacito a Missing porque los que os gustan los speedruns los que sean muy fans si yo creo que los ha confundido lo suficiente uff... frame de invencibilidad yo creo que los que os gusten los speedruns de Resident Evil y todo eso podéis echarle un buen vistazo porque pues que vamos, ahora mismo es el mejor es el mejor y... y nada pronto subiré también la reacción al de Ada Wong al de Caminos Separados del Remake que me llama la atención porque no es un... no lo tengo tan controlado el de... y seguramente hay muchas cosas tampoco me he parado a pensar que que no creo que haya muy buenos trucos en ese habrá truquitos así buenos pero... así trucazos no lo sé, en el Caminos Separados vale, aquí le pega con la dinamita para que no toque los huevos no sé si te guste ándale, papu y este glitch y este glitch wow es que es esto es... por eso estoy reaccionando a esto porque este... a ver no es que sea especialmente útil este glitch ni... vas más rápido eso sí vale, te dejas caer seguramente puede ser tienes que ir a... a la zona donde terminamos capítulo exacto ahí está directamente vas más rápido y ganas segundos y es un buen... buen glitch un buen trucazo pero... vale una cosa creo... creo que esta persona que Missing al igual que los speedrunners creo que están jugando en la primera versión del juego que eso se puede hacer tanto en PC como en consola tú puedes jugar volver a la primera versión donde no estaban parcheados donde estos trucos funcionaban todavía entonces creo que es eso vale os lo voy a confirmar más adelante pero creo que es eso este truco los de atravesar paredes los de apuntar con el rifle y todo eso son trucos que eliminaron el año pasado creo que fue cuando pasaron dos meses y los eliminaron pero que pues se cuentan para el speedrun se pueden hacer o sea están en el juego sin actualizaciones pero están en el juego ese truco no me lo sabía es la primera vez que lo veo hay cosas que no se pueden no se pueden saltar por eso es muy difícil porque aparte un speedrunner tiene que saber todos los glitches para vamos para tener el récord tiene que saber todos los glitches y saber hacerlos bien entonces es muy complicado también hay que tener lo sabéis ¿no? una especie de control de tiempo munición ¿vale? es una mezcla tiempo munición para bueno para saber qué llevar y qué no llevar no te puedes estar parando en todos sitios a recoger todos los tesoros y todo entonces pues eso vale esta zona esta zona no tiene más lo hará rapidito pero seguramente me va a sorprender con el tema de a ver aquí pillará el objeto y va a casa pero al ser con al ser con glitches me puedo esperar cualquier cosa sobre todo al principio no suele haber mucha historia aquí simplemente es pillar en plena hexagonal intentar que no te den por el camino más recto posible y ya está este pirran que estoy reaccionando seguro bueno lo haré como siempre lo he hecho por capítulos por si alguna persona le interesa más un capítulo u otro que pueda ir directamente a ese capítulo ni dispara ni siquiera dispara ahora ahora sí y a ese también para que no me toque bueno he de confesar que esta parte yo la hago bastante rápida a no ser que quiera hacer algún tipo de no sé aquí va por algo ahora hay una amarilla vale por si acaso vale no todo es ir rápido vale o sea no tiene armas infinitas está con lo puesto está con lo puesto me gusta abajo a la derecha que le salen las donaciones que le dan en twitch y sale top xdd no sé por qué me hace gracia eso esto los puzzles rapidísimos eso siempre me llama la atención que de verdad que los hacen es normal porque si un puzzle si tú te has pasado 10 veces el juego o 12 un puzzle lo puedes hacer rápido pero tan tan rápido no sueles tener esa práctica vale si ve que alguien le intenta se pone por medio escopetazo que la escopeta paso está básicamente aquí hace la del abuelillo aquí un tesoro que le hace falta yo supongo que hasta los tesoros que el recoja tendrá algún sentido por supuesto este es una tontería matarlo ahora mismo hasta luego la botella si quiere las trampas también cuidado con ellas y tengo que ver la diferencia de tiempo entre con glitches y sin glitches hay algunos glitches que son bastante difíciles de hacer en mi opinión pero que igualmente ganas no sé 5 segundos 10 segundos te va quitando tiempo poco a poco supongo que si hace el truco de las dobles puertas o sea de pasar dobles puertas con el rifle si hace ese truco ostias significa que está usando la primera versión del juego la que tenía no fallos porque no tenía el juego no salía con tantos fallos pero si tenía bastantes glitches luego hay gente leyendo comentarios que se queja se queja de gente que hace esto pues amigo hay gente que hace de todo o sea yo creo que es un atractivo o que llama la atención este tipo de vídeos donde alguien rompe todos los límites del juego para pasarlo lo más rápido posible es un entretenimiento y que en este caso pues hay gente que no sé si vivirá de ello me ha pillado una llave por si acaso pero si que el lobito adiós el lobito no el lobito y ospirran no van de la mano pobrecito pero es así es así y los que queráis ver el vídeo completo están en el Twitch de Missing ahí está el vídeo completo con todos sus comentarios con todo lo que dice con todo lo que pero bueno básicamente se entiende lo que hace yo creo que también si hay alguna cosa que no se sepa yo la intento explicar y aquí se mete por aquí directamente cuidado con esto lo desactiva rápidamente lo está todo planeado a ti que te den a ti si ve que viene muy de cara escopetazo es que es lo que hay que hacer no sirve para otra cosa la escopeta y el dinero y los tesoros pues simplemente irán y las curitas también se las ah no no se va a pillar la curita la curita sí rápidamente bien no pilla ni ni las cajas ni las cajas luego hay una cosa que hacen con el monstruo el lago que hay veces que veis que muere de muy pocos arponazos hay que hacer una cosa un poco extraña para que eso ocurra ahí va a pillar unas espinelas no se para que pero ah algo que algo que le haga falta seguramente cinemática que no se puede pasar o si a veces es que dejan cinemáticas como la de krauser que la de krauser dejas la cinemática hasta cierto tiempo para que luego no aparezca entonces dices no sabía eso no sé si dejar esta cinemática es porque ah yellow diamond no sé si dejar esta cinemática sea obligatorio para que luego el enemigo de monstruo el lago tenga menos vida pero bueno es una de las cosas que no sé explicar muy bien lo del monstruo del lago ahí va a eso técnica del abuelillo veis que son más o sea están profesionales veis que su agresividad disminuye cuando empiezas a hacer cosas con el personaje los enemigos dicen pero que está haciendo se está agachando se está levantando está y no le da tiempo la inteligencia artificial del enemigo no le da tiempo a reaccionar bien no es que vaya más rápido vale zona de lobos de mierda vale tiene tiene pillado vale granada normal escopetazo a lobo para que no toque los cojones escopetazo a lobo 2 para que no moleste y técnica del abuelillo para poder ir para poder ir tranquilamente eso sí me hace gracia porque no lo estáis escuchando porque le voy a bajar el sonido pero Missing está cuando comenta lo hace como como el que está dándose un paseo por el monte ¿sabes? como si fuera esto todo muy fácil pero estamos en el récord mundial y ojo el récord creo que es mexicano creo y el récord mundial del OG es de alguien de Uruguay o sea ni chinos ni coreanos ni su puta madre de caballo son eh latinoamericanos vale aquí la tenemos clara pasamos de ey ¿y eso? no entiendo por qué ha hecho eso quizá para para ganar cierto tiempo porque a veces queremos que se acumulen un determinado número de enemigos en alguna zona puede ser o sea todo lo que hago en speedrunner o el 99% de las cosas que haga son por algo ya no vale pilla huevecillo gasolina rápidamente se a la vuelta en esta parte aquí para que no molesten lo de pausar es para ya sabéis que es para la precisión el puntito podemos ubicarlo mejor y hasta mañana y le están dando bastante munición de rifle también vale esta gente a la verdad que con un disparo bien dado puedes puedes joder a cinco enemigos que no estén detrás de ti vale vamos a verlo del monstruo del lago esto me interesa mucho bueno abajo le pone las pesetas le pone ¿ha matado dos solo? va vale lo tenía a 30 frames por segundo vale lo vamos a poner a 60 vale 1 2 3 4 5 6 7 7 7 vale variable la tasa de frames no sé si vamos no sé si tiene que ver esto es lo único que no entiendo bien porque es algo complicado ya sabéis que en profesional bueno y aunque sean fácil ese bicho no se muere tan rápido ese bicho no se muere tan rápido por lo tanto hay una especie de truco para poder matar a ese enemigo con 7 7 arponazos creo que han sido entonces no sé si es porque hay que dejar la cinemática de la iglesia ya lo habéis visto no sé si es por el tema de los frames que también supongo que tendrá algo que ver de 60 frames pero vamos y rápidamente se hace hacia la izquierda luego a la derecha este bicho es un poco pesado de esquivar también y esta parte yo supongo esta parte es una de las más abiertas del juego la del lago pero yo supongo que la hará bastante rápido esta tiene que ir a a dos zonas mínimo a dos zonas para las cabezas aquí no va a ningún lado no no le dan ninguna cinemática entonces a ver esta ya a ver si es importante eso sí entonces ahora irá no sé si pillará como mucho yo pienso que pillará el huevo dorado ¿no? no sé vamos a verlo y pues efectivamente aquí por supuesto va a pillar este pez a la primera que le va a dar espinelas así que está bien y va a ir directamente va a pillar el huevo dorado eso sí ¿vale? es que a ver evidentemente Ramón Salazar con un huevo dorado ahí está yo supongo que pillará un huevo dorado y el otro no lo va a pillar porque el otro sí que le quita bastante tiempo para hacer una pirran este huevo pilla mucho más de camino entonces yo creo que sí no creo que algunos no sois conscientes de la estrategia de lo bien que hay que medir la estrategia para hacer un buen espirran ¿vale? no es cuestión de ah venga obviamente hay que practicar mucho pero por supuesto este puzzle como vamos de tu 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 super rápido aprovecha cualquier tipo de tiempo de espera para pillar cualquier tipo de objeto y y y ahora yo supongo a la red 9 va a pasar de allá sería una estupidez ir a por ella y ahora va a ir a la otra zona que está muy cerca del buhonero y va a pillar el otro y para casa aunque sí que tenga curiosidad yo supongo que compra el rifle supongo porque el rifle sí que le va a hacer bastante bastante falta pero el nivel de estrategia que hay que tener para hacer un buen espirran no no digo ser el mejor sino para hacer un buen espirran es muy alto tienes que conocer muchas cosas tienes que vamos tienes que medir bastante bien y si obviamente a ver yo creo que todos estamos de acuerdo esta es acerradora esa acerradora le va a ayudar mucho todos estamos de acuerdo en que los juegos se disfrutan tranquilamente pero hay gente que le gusta hacer espirran y llaman la atención yo me acuerdo hace muchos años ver uno de dark soul yo habiendo jugado muchas veces de dark soul el juego y ver un y digo me está me está aportando cosas me está dejando impresionado me gusta o sea si no te gusta espirran pues no lo veas pero también puesto esto rapidísimo en forma de y que nunca se olvide y ya para casa ya para el gigante directamente sin problemas va a vender el huevo no creo que lo venda ¿no? eso no creo que pase no creo que ocurra a ver ha pillado está pillando hierbas amarillas por si le dan algún guantazo más adelante que no le hagan demasiado y para casa bueno para casa no para el gigante yo creo que ahora después de esto después del gigante se viene lo chido es cuando empiezan los los glitches buenos los trucos buenos tengo esa sensación vale esto es obligatorio esto siempre se me olvida poner las dos cabezas cuando estoy jugando sobre todo un mod se me olvida poner las dos cabezas no sé por qué por cierto esa camiseta que lleva es la de Boca Juniors la de Lyon del equipo de fútbol de Argentina va yo supongo que comprará rifle y la mejorará a este el gigante da mucho asco tiene mucha vida para el momento del juego en el que estás al principio sobre todo en tus primeras partidas da bastante asco tiene mucha vida también en Separed Ways y vende todo rápidamente todo bien medido compra algunos tesoros a veces no me da tiempo ni a mirar que está comprando está optimizando todo muy bien le va a poner las joyas de un tesoro que acaba de comprar con Espinela lo va a vender todo va a vender incluso las curas va a mejorar le ha comprado la mira al rifle va a mejorar todo lo que pueda al rifle y básicamente lo que ha hecho o sea las curas de las plantas amarillas son caras valen 10.000 cada una son un pequeño tesoro entonces no las va a usar por lo tanto las vende hay que tener en cuenta que esto para el que hace el speedrun es como respirar ya lo habré intentado tantas veces y lo habré hecho tantas veces que para ver como respirar bueno gigantón a la puta cara las armas son de oro estos son mods de skins vale se emputa se enfada mucho aquí tenemos alguien con una puntería de la puta hostia pasa de pegarle con el cuchillo porque eso sería perder el tiempo es mejor ir pegándole con el rifle no hay lobo no importa usted lo que tiene que hacer es morirse joder no falla una me cago en la hostia está jugando con mouse y ratón con mouse y ratón con mouse y teclado pero no os creáis que es tan fácil jugar con con teclado y ratón o sea si tú controlas bien el teclado y el ratón obviamente vas a poder hacer mejores cosas en un juego más de este tipo pero no te asegura nada es complicado también o sea es mejor pero es más difícil de dominar con un control normal vale el gigante ha caído de una manera brillante o sea ha muerto matarlo de esta manera más rápido es que es imposible o sea no ha fallado ni una ha sido perfecto aquí está el puto lobo esta es la chingada aquí la técnica del abuelillo quiero ver si va a hacer el glitch de Ashley aunque no hace o sea yo sí que tengo entendido que tampoco hace mucha falta porque si haces ciertas cosas no hace falta hacer ningún glitch porque Ashley te sigue no tengo totalmente clara la no tengo totalmente claro los movimientos o sea la inteligencia artificial de Ashley en ese aspecto pero sí que es cierto que a veces como que te alejas mucho de ella pero haciendo ciertas cosas la vuelves a encontrar detrás de ti vale esto rapidísimo por lo rápido que se puede y va a casa vale aquí había un famoso glitch de hacer una cosa con el rifle no sé si oye no ha pillado esa cegadora en serio le sobra le sobran cegadoras a ver vamos a salir de dudas Ashley también tendrá otra skin hombre yo supongo que bueno cuando está en pausa el juego se pausa también esto estamos contando tiempo ah mira es de parece Claire Refill está como de animadora animadora de de fútbol americano vale aquí hay un glitch pero no tengo muy claro que lo vaya a hacer si lo va a hacer el tirón no si 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 del tirón a tu casa pues este glitch ya esto me confirma que está jugando la primera versión del juego la que no tiene parches y mucha gente dirá pero esto es legal para un speedrun si un speedrun se puede hacer con cualquier versión del juego vale amigos y si esta versión permite hacer ese glitch pues lo permite básicamente lo que tienes que hacer es pegarte a la pared en las primeras versiones del juego el rifle cuando te apuntabas tiraba tu cuerpo un poquito hacia detrás lo que hacía que te pudieras meter en una pared y causar problemas pues ese glitch lo que hace es que Ashley se queda ya arriba encerrada y tu puedes hacer toda esta zona corriendo sin tener que estar pendiente de ella y llegar hasta la pelea de Luisera sin que ella esté molestando aunque yo os digo que sin hacer el glitch también lo he tenido o sea me ha seguido Ashley así sin mucho problema la cosa es que te evitas un pequeño unos segundos extra porque directamente bajas a la iglesia vale entonces hemos visto a ese enemigo está jugando a un profesional como haciendo esta técnica de agacharse y levantarse pues lo confunde y se queda como atontado vale aquí va a pillar cuatro rifles aquí va a hacer un poquito va directamente aquí está la vaca veis como le tarda un poquito más en reaccionar la vaca una buena técnica la del abuelillo la del abuelillo de boca juniors y la corona bueno aquí hay una especie de técnica para pasar esta zona más rápido aquí vemos que ha matado a dos enemigos de una ahora coloca los tablones es un truco y no es un truco porque realmente no es un truco como tal es una estrategia donde matas a ciertos enemigos al principio para que rápidamente aparezcan veis ahí sale un montón él sabe directamente cuando salen de hecho he tirado dos granadas seguidas aquí pone los tablones es una técnica para que los enemigos para que la segunda ronda de esta zona no sé por qué ha hecho eso la verdad ha tirado una granada que creo que no tenía que haber tirado pero bueno porque la tenía huevo o a lo mejor ha matado a más enemigos y no me da cuenta entonces son no recuerdo cuántos enemigos son pero hay un un límite no sé si son 20 o así que tú los matas y ya aparece pues la vaca la puta vaca en esta zona y ya matas la vaca y te puedes ir pero a veces no hace falta ni matar la vaca vale matando a ciertos enemigos si no me equivoco los tiene a todos estudiados y la gente que ni se raye vale ok ha matado a 6 por lo menos va la vaca sale tiene bast... hostia la vaca la ha reventado fácil eh pues ya está ya debería salir ¿no? si ya está mata a la vaca ya está la ha hecho muy rápido la ha hecho muy bien me quedo loco aún así aún haciéndolo así de rápido y de bien eh como que da la sensación de que ha tardado un poco ¿no? porque es una zona donde los enemigos son bien pesados vale ahí tiene otro tesoro y no no amigos no va a comprar un lanzacohetes creo creo que no no creo si lo compra será para las hermanas Bella pero no creo que lance que compre un lanzacohetes porque aquí hay otro pedazo de glitch que flipas vale vas a usar albunero para vender tus cosas incluso la hierba también la vas a vender munición la vas a vender vas a comprar maletín más grande vas a hacer vas a comprar otra escopeta que es la mejor para ir despejando gente así por el camino rápidamente va a cargar porque carga va a cargar para para resetear esta zona de enemigos porque aquí hay otro truquito si no me equivoco vale si aquí hay un truquito se traduce en esto matamos a este con cuchillo matamos al siguiente con cuchillo ahora subimos a la parte hostia vale pues no 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 está haciendo lo que yo vale que es un espirrán pues nada amigos cegadora mata a los que tienes que matar y para adelante muy bien muy bien así te sigue eso gira la cámara por si acaso eso es otro a veces si das la vuelta como que Ashley viene más rápido no ha comprado vamos ha comprado la mejor escopeta la antidisturbios y tengo curiosidad en saber las hermanas Bella como las va a matar no se si tiene alguna granada por ahí yo supongo que si para si esa cegadora tiene su nombre pero vamos que el alcalde lo va a hacer con el glitch ni cotiza lo único que me gustaría saber joder lo bueno lo único que me gustaría saber es el tema de que tan rápido va a hacer esos glitches vale muere pendeja muere pendeja de cuantas de va dos tres cuidado con esa cuatro para te quedas tú ah la otra ni la va a matar vale vale la escopeta está para esto para quitarse ese le está dando pero bueno está dentro de lo aceptable el caso de Ashley se queda por ahí está dentro de una creo que está dentro pero claro como no ha matado a las dos hermanas Bella se queda dentro entonces aprovecha junto con la granada cegadora para que nadie le toque las narices mientras se está tirando la palanca y para casa y Ashley pues ahora sí que sí le sigue mágicamente ah buen truco cuando estás tan 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 lejos creo que los enemigos se apendejan se quedan así medio estúpidos voy a pillar munición la verdad que no sé muy bien para qué pilla tanta munición cuando estás tan lejos pues los enemigos se quedan así medio estúpidos y como que ya está vale esta zona yo aquí voy a usar solo pistola y voy a escopeta hostia que lo ha matado de una ahí yo uso escopeta en esta zona lo ha matado de una ese enemigo que es muy débil siempre vale aquí he aprovechado eso hostia lo mata de una con la pistola ¿qué pasa aquí? una pistola mágica aquí ya va rápidamente y aquí ya no tiene ni por qué preocuparse ¿por qué deja la cinemática? no lo sé no lo sé hay veces que deja las cinemáticas así sin motivo no sé si es que no cuenta el tiempo vale aquí va a hacer el glitch ¿no amigos? no me jodas glitch lo hace bien rápidamente encima esta es una de las primeras versiones del glitch que era mucho más fácil hacerlo porque ahora la versión de ahora hay que meterse dentro girar un poquito a la derecha darse la vuelta no él lo ha hecho pero vamos a la primera así como aquí tenemos al alcalde fake obviamente te ahorras muchísimo tiempo para hacer un speedrun es casi obligatorio ahora yo supongo que va a empezar a hacer los skips de las dobles puertas que esos me encantan me encantan como los hacen y que hay unos cuantos están los de la para aquí se pausa el juego cuando está en el menú el juego no corre o sea ahí no importa y tú puedes hacer lo que quieras en ese tiempo no corre ni para el propio juego dentro del juego ni para hacer el speedrun obviamente entonces vale pues ya en el castillo aquí va a hacer dobles puertas aquí la única parte que realmente es así pesadita es waterhall como siempre es la parte que más corta un speedrun vale este señor venga hasta luego hasta luego pero me ha llamado la atención como ha matado a los enemigos esos de un solo disparo esa caja nunca tiene nada no sé qué cojones pero esa caja y Ashley bueno ah vale la ha dejado atrás ah se la han llevado se ha llevado Ashley le da igual bueno pues a él le da igual a nosotros más vale rompe los bidones los más importantes porque si no luego te tocan las narices oye donde se llevan Ashley para que este tan tranquilo vale directamente la puerta rompe la puerta y cuando rompe la puerta aprovecha le quita todos los enemigos de encima tira una cegadora y Ashley qué onda uy ahí hostias vale vale está bien uy lo he visto un poquito apurado ahí eh ha tirado un par de granadas pero lo he visto un poquito apurado menos mal que Ashley ha hecho ahí la uff a ver todo speedrun tiene su riesgo también no os penséis que está todo calculado al milímetro que aquí un poco más y lo veía bien muerto vale aquí hace sus ventas se compra la broken la munición de broken el huevo lo ha no me he fijado si a ver si ahora no me he fijado si el huevo lo ha vendido vale aquí va a hacer el truco de las dobles puertas segurísimo segurísimo doble giro dentro ay este glitch a mi nunca me salió creo que nunca lo intenté en PC aquí guarda rápidamente para que se resete todo cargas y ya tienes Ashley a tu lado por eso guarda aquí este glitch de esta doble puerta no me salió nunca porque lo intenté en Playstation 5 ahora en PC ahora que lo tengo en PC y si volviera a una de las versiones originales seguramente me saldría pero es un es un truco que a mi nunca nunca me salió de hecho creo que en consola no se podía hacer creo el que si salía bien era el del capítulo 14 hasta luego ni se la llevan ni se la llevan esta parte ya alguna vez la he hecho corriendo así también y como que pasaron un poco de Ashley pasaron un poco idiotas vale copeta copeta oh mira ganada coño al propio Missing diciendo que que mierda vale Ashley menos mal que lo super rápido perfecto 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 halo will halo will a tu casa ¿te han dado? cosas que pasan esta zona es que es muy difícil no sé por qué tienen escudos del Ikea la verdad pero está bien hostia se la llevan bueno da igual si tiene cegadoras es para ese tipo de momentos opa se cura en salud eh dice no no aquí cualquier enemigo que me quiera tocar los cojones a ver este no llega está muy lento cegadora y para casa mira ese no se cura aguanta es lo que digo cuando tú llevas a Ashley y te vas y están todos los enemigos cegados o están que no están con ella muy cerca y te vas muy para adelante ella te sigue o sea no tienes que estar totalmente pegada a ella para que te pueda seguir vale esta zona es un poco trikidri pero bueno o sea es una zona a diferencia de las otras un poquito más desordenada vale aquí no hace falta tampoco ir gastando mucho rifle tiene treinta y treinta y dos balas va tranquilo y que no corren los cabrones que a veces se pueden acorrer a tu casa hay recursos L hay otro que aparece por ahí que la mata a la primera perfecto dos de una perfecto está todo planeado eso sí está planeado lo de que mate a dos de una eso sí está planeado y por ahí saldrá otro vale aquí tenemos a gente de Ikea vale dos de una dos de una tú vale ya está no ya está no los está los está moneando los está confundiendo ya está ¿no? ok porque arriba ya no hay más vale te vas sin preocupaciones vale y cuando Leon está tan lejos y no le está molestando que da igual cuando ahora Leon le dé a está ahí ¿lo veis? ese es un buen truco también por si estáis jugando un mod complicado o si estáis apurados y eso no lo han parcheado eso sigue así que mucha gente me dice ay a mí no me sale esto a mí no me sale lo otro y son vídeos recientes que he subido y la gente ay pues a mí a mí no me pasa esto pues hazlo bien coño hazlo como yo lo estoy haciendo en el vídeo hazlo en la zona en la que yo lo estoy haciendo en los vídeos vale mientras abre la puerta agarra aquí recursos y pesetas va de hecho hay una hay una bueno en la zona de las armaduras de Ashley y Graham en el capítulo creo que es el 9 hay una zona donde te persiguen y la última zona donde subes un elevador un ascensor mira ese tesorito como que las armaduras van a pegarte pero no te pueden pegar porque las espadan las espadas golpean con el techo lo grabo lo subo digo porque es y la gente ay no me funciona es que quizás no lo estás haciendo bien es que quizás es eso o quizás estás en otro elevador o quizás cualquier cosa vale este va a morir hostia bueno pues ese lo mata no sé el de rojo que tiene que no se ha ido corriendo ya eso para quitarse enemigos de encima ah vale hostia el de rojo hostia ha caído rápido con la explosión lo bueno que tiene tiene tan poca vida que cualquier cura le viene bien rápido como el rayo ahora sí que se viene el puzzle nada importante ningún glitch importante no hombre la zona ahora viene una zona que me gusta que es la de las granadas verdes que no sé si usará una porque creo que los speedrunner las hacen con la propia pistola vale pilla rápidamente vale colocarlo lleva su tiempo eso sí joder rapidísimo luego también otra cosa que está comentando el propio speedrunner es el rng es decir a veces te viene bien a veces te ayuda cuando tú haces una run cuando tú haces un recorrido te ayuda y a veces no te da la munición que necesitas entonces eso te puede ayudar al principio sobre todo vale este truco también es bastante bueno a veces se hace más rápido otros más lento pero vas recto y no pasa nada vale esta zona que onda vale aquí no sé si va a tirar granada no creo va a matar a dos de una está bien esos dos que con la cámara no pasa nada cinco de pistola no pierde tiempo cinco de pistola cinco de pistola más aquí lo hará con la pistola digo yo qué cabrón y tío si es que ni se ve ni se ve y le dan tío es que es impresionante ese truco o sea es mucho más fácil que una granada pero es más útil así vale este señor hasta luego aquí tío tío otra granada ala cuidado con el gigante eso también funciona con el gigante eso de agacharse y levantarse pues sí parece bueno este enemigo siempre viene a por ti el cabronazo y aquí va a pillar no sé si vamos no sé si siempre habría ahí polvora pero vamos lo ha pillado como el que respira sigue rápidamente sí es que estáis viendo que hacer eso la técnica del abuelillo es esencial tú tu casa tú ¿sabes? y esta zona que da un montón de por culo terminada vamos en un minuto si llega bueno en un minuto sí rápidamente sin pensar ala tu casa rápidamente sin pensar se lo va a quitar de en medio porque son un poco molestos ¿los ha matado a todos? sí ha hecho un perfecto eso es el tiempo que gastas en dispararles versus el tiempo que pasas esquivándolos pues estamos viendo que es más rentable meterles un callenazo y a mimir vale rápidamente ¿veis como las cinemáticas las pasa súper rápido? pues cuando deja alguna yo siento que es por alguna razón que de alguna manera afectan la verdad bueno vamos a un capítulo que para mí es un poco el capítulo el 9 es un poco por no decir muy cabrón en cuanto a speedrun también sobre todo bueno a verla la va a hacer rapidísimo igualmente pero este es un poco pesado incluso diría que está al nivel de waterhole más o menos pero bueno la primera bandera la ignora para ir más rápido puto lobo de mierda ¿qué pasa de él? yo creo que va a pasar de todos los lobos o casi todos de ese no creo que les ha dado a los dos ¿los ha matado? ¿los ha matado? wow vale puto lobo espera ¿qué onda? ¿cómo nos mata de una tan rápido? joder vale que tiene o sea el rifle lo tiene mejor a la potencia aquí hay otros dos lobos si no me equivoco bueno este sale por aquí suelto esa caja ¿qué onda? tira una granada ¿qué onda? tía fina ¿eh? pilla una cegadora también una gran cegadora aquí aparece otro lobo si no me equivoco no le da tiempo no le da tiempo ni a presentarse be careful vale aquí aparecen ya los enemigos vale aquí aparecen ya los enemigos ah no espérate ¿aparecen? ah ahí está ahí está ¿qué vas a hacer con...? vale ese lo va a matar ese se va ese lo va a matar también para que no moleste pasa de Ashley como de la putísima mierda ok ¿por qué no recuerdo haber reaccionado a esta parte del speedrun? o por lo menos la hizo de manera diferente y no he visto que haya hecho ningún glitch pero no si ha hecho mejor tiempo no sé bueno a ver cada uno tiene su estrategia al puto lobo ¿qué puto lobo dónde se mete? hasta la cocina a mí me hace gracia porque según según les dé se meten hasta cierto punto ¿o no? vale ya está aquí Ashley rápidamente vemos que si la abandonamos así muy muy lejos nada ella vuelve contigo vale primera zona para hacer ¿esa es la de las armaduras? ah no la de vale esta es muy rápida esta no tiene misterio granada aquí cegadora o explosiva va a pillar todos los objetos yo creo que sí va a pillar va a pillar todo porque le van a hacer falta para las armaduras sin mirar escopetazo bueno no dice no son muy estos que salen aquí son unos pesados son pesados y entiendo que haga esto porque de verdad que te rompen un poco el ritmo si quieres hacer esa zona rápido vale zona de armaduras en el rifle así que rapidito rapidito no sé bueno no tiene tanta bala de rifle pilla león pilla objetos eso lo va a vender luego ah tiene broken también si ¿le ha dado? si lo va a matar así tal cual ¿no? vale son dos no sé por qué tiene pensado que eran tres ¿le va a cenar un parry? ah no está esperando que Arlie le pegue con el fuego este se me olvida a veces que está el fuego el fuego azul que tiene perfectamente medido el timing de cuándo se van a quedar sin ¡epa! que rápido es que sabe sabe perfectamente cuándo va a tirar Aslil el fuego y ya está ¿eh? y para casa falta bueno todavía le queda un fuego por tirar que lo va a tirar ya ahí está a los dos a los dos oh no hostia uff pff habéis visto ¿no? habéis visto ¿no? qué rápido ¿cómo aprovechar cómo aprovechar el último? me ha quedado me ha quedado alucinado eso ya es pura habilidad pero vamos pero pura ha tirado la cegadora antes de que le saliera la cabeza al otro y como sabe que tiene un tiempo de de explosión ¿no? de efecto vale ese tesoro no lo va a pillar entonces va a prescindir del huevo uno de los huevos dorados me parece lógico le va a hacer perder tiempo me parece lo que hay que hacer y le queda el último bueno esto es una tontería básicamente se sienta uno en un lado se sienta otro en un lado y sigue luego ahora la zona de Ashley es la que viene esa zona pues nada simplemente será como lo hacemos la mayoría porque no se puede ir más rápido que yo sepa a no ser que le metan un torpedo no se puede ir más rápido va vale rápidamente lamparita está jugando en profesional creo que en profesional si no me equivoco tienes que poner las 7 y en las demás dificultades eran las 11 y 4 para el reloj a ver si las 7 7 ya le ha dado incluso un poco un poquito más para atrás si pero son las 7 esta zona pues no creo que todos los hemos hecho igual porque no se puede hacer más rápido bueno aquí rápidamente le da a todas las palancas y quedarte encerrado por favor como me pasó alguna vez a mí y no hay un orden o sea yo al principio no sé por qué pensaba que había un orden por supuesto aquí lo va congelando por si acaso pero no hay un orden tú le das a todas las palanquitas y a dormir no tiene más no sé por qué pensaba siempre que había un orden lógicamente se queda lo más cerca de la puerta posible hay un tesoro a la derecha que no creo que pille sinceramente y para casa me da curiosidad como la gente cuando salió el juego por cierto va a cambiar primero la del medio eso sí ahora si no me equivoco cambia la de la derecha y luego la de la izquierda bueno desde donde estaba mirando yo la de la derecha y ahora la de la izquierda que hay mucha gente que los primeros el primer mes que salió el juego se sabía todos los trucos se sabía se lo sabía todo todos los tesoros y a medida que el juego ha ido vendiendo más y empezó gente a jugar hay cosas que muchos que sabemos de todo nos parecen como que lo hemos visto lo sabemos todo pero hay gente que viene nueva que no sabe por ejemplo que no sabe que aquí a la izquierda hay un tesoro no lo sabe y está bien o sea nadie o sea todo el mundo tiene viene así de primeras y mucha gente que viene de primeras que el juego sigue vendiendo unidades y que sabe no demos por sentadas cosas sobre todo los que hacemos vídeos no hay que dar por sentadas las cosas mucha gente que no sabe vale esta parte rápido aquí cuando suben al ascensor os digo que subí un pequeño short si te quedas dentro del ascensor aquí ya no te pueden hacer daño aquí si te quedas ahí ya no te pueden hacer daño básicamente porque las espadas pegan con la parte de arriba lo voy a poner a ¿por qué hace esto? no sé no tengo idea yo supongo que será para esquivar mejor a las armaduras supongo aunque también es cierto que hay ciertos speedrunners que fuera del juego tienen sus propios truquillos no diría yo su propia manía de frames según sus computadoras según sus entonces y hace esto y fuera aquí que yo sepa también hay un truco con dobles puertas con Leon vale está mirando tiene bastantes cosas tiene bastantes lo que no tiene son plantas pero tiene sakuras no tiene lógicamente las va vendiendo pero tiene bastante lo que es munición tiene bastante bueno capítulo 10 a ver que onda abre puerta es una especie de cinemática la pasa rápido yo supongo que hay ahora un truco dobles puertas tú te mueres truco de las dobles puertas a tu casa dentro y aquí también va a hacer un truco de dobles puertas no creo aquí vale muchas cegadoras no sé por qué me lo lía y muchos rifles sí sí porque esta parte da asco si os lo digo tú vale este se queda ahí aquí no va a hacer va a tirar una cegadora ahí porque realmente son muy molestos en esta parte muy molesta esta parte es muy molesta que vamos ni te molestes en matarlos porque y esa cinemática vamos te la tienes que tragar son muy molestos y como él ha hecho bien lo de las granadas cegadoras es vital para esta parte tienes que hacer unas cuantas porque sí que son muy molestos sobre todo las cegadoras creo que las va a tirar mira este lo va a matar es que si no matas a los rojitos los que están ahí camuflados te van a te van a quitar mucho tiempo bueno él tiene su propio truco de girar la cámara hacia abajo y aquí digo yo que para que le dejan en paz o para huir mejor dicho a tomar por culo lo ha hecho vamos lo ha hecho lo más rápido que se puede directamente ahí sin tonterías wow coño le ha dado le ha dado se queja se queja pero es que es verdad es que le ha dado que sinceramente cerradores a ver que tan rápido hace esta parte les está pegando a los dos con una puta broken no critico solo veo no juzgo vale granada por aquí este que es el más débil y tonto por aquí este también está algo empanado pero este es más difícil este hay que apuntar mejor diría yo granada cegadora lo ha matado uno se lo acaba de reventar lo ha matado tío bueno este ya tenía bastantes tiros le pone aquí el cuernecillo va a ir más rápido lo ha matado el otro es que ni me había dado cuenta joder que rápido dos tiros de rifle una granada verde si no me equivoco y una cegadora y caen tan profesional todo lo que estáis viendo está en la máxima dificultad madre mía esta parte más rápido madre mía si yo me cuesta más vale parte de novistadores de mierda yo supongo que ahora sí estoy pensando hay un glitch para el tema del verdugo hay un glitch yo creo no creo que haga hay un glitch que es muy bueno que es el de duplicar balas de de lanzacohetes no creo que lo haga es un glitch bastante jodido es un glitch bastante complicado y que no suele pero bueno oye quizás pero para hacer este glitch y este glitch y este glitch coño wow mira pues nada ole pues nada tenemos aquí otro glitch que ni conocía el caso es que digamos que tranquilamente se está saltando a todos los novistadores pilla la corona y para subir aquí que ah vale vale pues ya está pues con el poder de de los glitches a ver no es un gran trucazo pero hombre te evita te evita un golpe innecesario y es más rápido para que no vamos a engañar te ahorra segundos pues mira segundo glitch que no tenía ni idea de esta zona vale no va a pillar en serio ah no que está ahí quería que estaba al lado del buhonero eh lanzacohetes si o si amigo vas a vender cosas vas a comprar cosas compra tesoros se va a guardar eso porque va a hacer espacio para un lanzar para un hermoso precioso lindo y sabroso lanzacohetes va a vender esto por cien mil va a vender rápido vende la curita esta ¿ha vendido la brocken? ¿serio? va a comprar lanzacohetes joder que caro es el puto lanzacohetes eh ok ok madre mía es que va tan rápido que ojo que velocidad es impresionante bueno pues va a morir rápido no creo que haga el truco sería la polla que lo hiciera sería la pollísima o sea el truco que os he dicho no creo que lo haga porque no lo he visto hacer mucho a mucha gente y menos en una speedrun pero yo supongo que luego la parte de las minas yo supongo que comprará otro lanzacohetes porque solo así podemos explicar que sea el récord mundial bueno ya sabéis como funciona esto ¿no? congelamos a nuestro enemigo favorito el enemigo favorito de los niños con nitrógeno lanzacohetes y pa casa y se acabó vale vale ¿qué onda? ¿habéis visto lo que ha hecho? que cabrón que cabrón ha usado el truco ese que os he dicho de una manera Dios básicamente usa la animación ese glitch está súper parcheado usa la animación de estar congelándose pero lo ha hecho tan sutil en mi vida en mi vida había visto ese truco tan bien hecho utiliza la animación de quemarse o congelarse para confundir al juego va girando con el mouse con la rodita del mouse va girando las armas para confundir al juego y hacerle pensar que las balas que tiene de pistola son lanzacohetes y lleva un lanzacohetes con con el dibujito de la pistola entonces lleva como 52 lanzacohetes y ahora lo hará otra vez seguramente para esta parte pero claro para hacer eso tienes que tener un lanzacohetes bueno el elevador tarda 100 horas que buen truco y lo ha hecho como el que no sé como el que va dándose un paseo por el monte yo supongo que aquí lo hará también veis que sigue teniendo el lanzacohetes a pesar de supuestamente haber gastado lanzacohetes lo sigue teniendo y es por el truco aquí yo supongo que lo va a hacer también porque hay un señor que te tira fuego te tira cauta el molotov y puedes aprovechar esa animación ¿lo va a hacer? si lo va a hacer seguro vamos seguro porque va a matar a los gigantes también con lanzacohetes va a romper las rocas y los gigantes miren esto miren esta delicia miren esto lo avisa primero voy aquí le quema le quema animación de quemarse lo hace perfecto y se queda con el lanzacohetes puesto y con el iconito de la pistola que ha hecho el truco tío pero que manera de hacer el truco vamos no esperaba menos del world record pero esto es impresionante es impresionante la cantidad de tiempo que habrá practicado este este chico para hacer este truco porque no es fácil no es fácil ahora por supuesto lanzacohetes ahí a los dos y los dos muertos y para casa y para el lobby y tienes ahí tres zonas tres situaciones que requerían un lanzacohetes como era el verdugo esas rocas que te evitan toda la zona de la mina de las motosierras y estos dos gigantes te las has hecho en cuanto en un minuto y medio o en cuanto no se no se super rápido o sea pensaba que no lo iba a hacer pero impresionante ahora va a aprovechar que este se pone a abrir puertas para pillar recursos no se que bueno tampoco ha pillado muchos pero impresionante ese ese truco lo he intentado hacer en playstation en playstation no funcionó nunca que lo sepáis solo se puede hacer porque girando con la rodita del ratón va tan rápido va cambiando de arma tan rápido y lo ha hecho tan preciso además que es así que si aquí si que funciona en pc está jugando en pc claro y en la primera versión en la segunda ya no funciona en la segunda en la goal edition que está todo parcheado ya no funciona claro está va a guardar que hace no sé el huevo dorado lo ha guardado lo estaba ahí comentando por qué carga no sé no sé no sé bueno el huevo dorado está claro cómo va a morir salazar tiene bueno el lanzacohetes no lo ha gastado no ha gastado el lanzacohetes no creo que lo utilice contra salazar yo creo que lo usará más adelante el lanzacohetes pero si tengo creo que no creo que no lo ha gastado tengo que ver bien o si lo ha mandado a a la máquina a escribir al almacenamiento puede ser no me he fijado bien vaya mío luego luego me fijaré esta parte pues no no tiene no tiene no tiene misterio tener mucha precisión pero no hay ningún truquito para saltarse zonas en en la zona de la vagoneta no hay ningún truco de saltarse nada rápido simplemente pues no fallar ninguna y como mucho en la segunda aquí no va a fallar ninguna como mucho en la segunda vuelta en la segunda zona de de la de la vagoneta como mucho pues va a matar al al motosierra lo va a matar así muy rápido pero ya está no tiene más aquí se anticipa todo por supuesto pero esta es una zona que en cuanto a espirrar no tiene mucho básicamente la vagoneta se mueve igual de rápido en todo momento simplemente lo que tienes que tener es pues bueno buena puntería y no morir pero no tiene más pero amigos la zona de antes sublime o sea espectacular desde el verdugo hasta el otro o sea ni siquiera se toma se ha tomado el tiempo de congelar al verdugo y y pegarle con lanzacohetes porque eso sería perder tiempo lo que ha hecho es directamente meterle dos lanzacohetes con munición de pistola y punto y se acabó y bueno menos mal que le he dado un buen repaso a todos los trucos y glitches que hay de este juego porque quería reaccionar a este speedrun pero también antes de reaccionar he estado viendo y mirando que trucos habían y por qué sucedían esos trucos más o menos el del monstruo lo hago si el que me tiene intrigado eso sí pero los demás más o menos sé explicarlos casi todos casi todos así que bueno amigos está bien vale esta zona no tiene más misterio esta es una zona anti speedrun como diría yo no le puede sacar provecho es básicamente lo mismo y ahora estoy pensando ya en la zona de aray desde que terminamos este capítulo todavía no hemos terminado el de las minas desde que lo terminamos hasta el siguiente hasta el capítulo de la isla va a haber bastantes zonas esquivables bastantes truquitos que se pueden esquivar y lo vamos a ver porque en esta zona sí que no sé por qué se pone ahí dice quédate ahí quédate ahí como estúpido dale Luis sin miedo vale en esta zona simplemente vamos a ver cómo se muere un motosierra subido en vagoneta muy rápido es lo único interesante de un speedrun que vamos a ver aquí seguramente que no está mal es un truquito pero ahora cuando termine este capítulo vamos a ver cosas muy chulas eso sí mucho mucho glitch interesante ¿vale? el de la motosierra ha pasado de su puta cara porque no es el momento de pegarle el de la motosierra ahora sí pim 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 se las ha comido todas este es un truquito para que luego no te moleste el de la motosierra básicamente el truquito en sí consiste en que ahora aparece una vagoneta con explosivos encima que a mí me cuesta un montón dispararle siempre creo que le he dado dos veces de todas las veces que he intentado y luego cuando vuelve a aparecer el de la motosierra le pegas un tiro y se rompe la vagoneta y adiós y no te molesta vale aquí por supuesto este le va a dar vamos por fácil vale no es fácil no es una cosa así bueno ahora al explotar eso el enemigo no sé qué está haciendo al explotar eso el enemigo ¿por qué se espera tanto? un buen nervioso ya muere de una la vagoneta se le destroza de una mira hola o de dos hasta luego creo que le ha dado una creo o dos no sé bueno lo bueno que esta zona los enemigos se mueren de una estén en la dificultad en la que estén eso es lo bueno también profesional o aquí con que les des suficiente tú tú a tu casa qué rápido qué bien los tiene medidos bueno ese está un poco ese está un poco rebelde y esta parte para un speedrunner es la más eso bueno también te sirve para relajarte un poco ¿no? para calmarte un poco y se hace raro ver esta zona sin enemigos eso sí ya está está no terminada ahora viene una zona que a mí se me hace bastante asquerosa y es la de los novistradores porque te están molestando constantemente pero bueno va esta zona ¿qué? zona de ¿qué lleva puesto? ¿granadas? no las normales bueno no sé en esta zona no sé en la de Salazar en la de Salazar la de la estatua de Salazar para este ¿qué? en esa zona va a usar mínimo ¿en serio? ¿qué está haciendo? ¿se ha quemado porque sí o va a hacer algo que yo no sé? no se ha quemado ah para tener un montón de cegadoras qué cabrón ha hecho el truco otra vez ¿lo veis? y con este truco no gasta no gasta no gasta tantas cegadoras gasta balas de pistola oye ¿puede recargar? ándale mira cuando cuando llegas a cero ni gastas balas entonces ahora puede usar todas las cegadoras que él quiera sin usar munición qué capo qué pro o sea ese truco no solo funciona con ese truco no solo funciona con lanzacohetes funciona con cualquier arma ¿vale? con cualquier cosa que se pueda gastar a mí sin juego vale toca cuchilla a la cruz supongo que será rapidísimo a ver muere bueno y se pone un poco pesado intenso muere 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 le queda patada rápidamente no lo deja respirar espera para que no haga cosas raras patada todo bien medido giro rapidísimo patada rapidísima ahí se espera un rato yo supongo que si no se espera Krauser hará una animación que no le viene bien pero se espera sí de hecho sí sabe perfectamente cómo 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 aturdirlo o sea hace una pequeña parada ahí con el que deja de atacarlo por supuesto aquí las configuraciones que pone con acordes al momento vale esta parte va a pillar el cuchillito esta parte tiene varios glitches más que no son glitches son pequeños trucos no sé si va a hacer lo de clonar la munición como hemos visto antes es un truco bastante bueno usa por eso le he visto que se quemaba así y se quedaba un poco quieto digo seguro que lo ha hecho a propósito para hacer el truco creo que muchos no serán conscientes de la dificultad que requiere este tipo de de retos vale por supuesto pasa aquí de todo ni huevo ni segundo huevo dorado ni hostias además que ni siquiera ha pillado la llave la llave cúbica no la ha pillado entonces para qué ahora va a tirar una dos cegadoras si no me equivoco si no me equivoco mínimo y luego ya cuando esté subiendo el elevador quizá tire otra vale atentos vale imprimen la cegadora rompe al salazar porque la cegadora hace que se rompa por cierto mírenlo está destrozado ya que no puede escupir fuego veis y ahora en esta zona más o menos va a pegar un par de escopetazos volvemos aquí tira otra para que no le toquen los cojones vale va a tirar tres al final y ese que la bola no la ah mira que cabrón la bola hijo puta esa no me la vi venir con el truco de meterse en la pared evita el de la bola que cabrón le da tiempo le da tiempo sí le da tiempo hasta luego hostia esa no la vi venir esto es la traducción cuando se estudia para el examen vale esta zona es bastante hija de puta pero yo supongo que este señor la tendrá muy controlada ahí se han juntado demasiados enemigos vale aprovecha para recargar el de las plagas como que le vale madres ok se quedan ahí esperando como venga va pues yo creía que iba a tirar cegadora en otro sitio pero bueno está bien solo viene uno no merece la pena explotar eso solo viene una no merece la pena nada pues tiene a todos super medidos ahí ya van ahí ya van unos cuantos ala tú ese también ese va a matar pasa como de la mierda de los otros de los de los de rojo de los monjes rojos joder que cabrón como sabe ya no solo donde va a aparecer sino el punto exacto mira se ve la luz del buhonero ahí de los rojos pasa porque yo supongo que dice tienen demasiada vida tú dile mira tú ahí tranquilo qué lento qué lento sube cuando vale la verga ese señor ya está parece fácil si lo es para nada vale zona del reloj esto esto va a ser rápido amigos esto va a ser bastante rápido va aquí va a haber una zona de hecho mira esto hace un truco que evita a ver y va haciendo el eso si no haces eso te caes y te mueres te lo digo así supuestamente tienes que ir agachado pero si haces eso no vale te pegan ahí un poco no pasa nada escopetazo certero y hace la del abuelillo para que los enemigos se confundan bueno huevo dorado no falles hostia yo estaría un poco acojonado porque puedes fallar ah vale huevazo y brokens 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 muerto tío wow lo tiene todo super medido lo tiene todo super medido wow vale aquí no ha hecho aquí había un un bug un bug un glitch donde pero porque no lo ha hecho no lo entiendo o sea aquí hay una pequeña cinemática que es un poquito larga que es esta la que va bajando pero también había un glitch por el cual tú esta zona del elevador la pasabas muy rápido ah no ya sé por qué no hay algunos glitches que necesitas de auto guardado vale ya estamos en profesional en la máxima dificultad no hay auto guardado me respondo a mí mismo vale hay algunos glitches que dependen de la dificultad entonces hay glitches que si tienes auto guardado funcionan porque te puede saltar zonas y otros que ni de broma aquí guarda carga porque con qué carga es para reposicionar ah vale yo pues aquí ya por este para reposicionar enemigos o no sé ok joder una buena granadota bueno pues había un glitch en el cual tú podías te metías dentro de la pared antes de del elevador de bajar te metes en la pared y podías saltar directamente y saltarte esa zona pero tenía que hacerse tenía que hacerse con auto guardado entonces no se puede bueno amigos capítulo 13 zona de la isla y aquí vamos la zona del gorrino es del jabalí o del bruto como se llama es bastante rápida no sé si habrá otro tipo de glitch por ahora que me haya sorprendido hay dos glitches que no conocía que tampoco eran una gran cosa pero te rascaban unos segundos bueno y ahora llegará allí a donde el jabalí disparará un enemigo que está tirándote flechas le darán los pies este lo va a matar para que no moleste este también para que no moleste va a hacer hostia a ver tira ahí la granada le da el enemigo que onda que onda no le salió bien no le salió bien vale vale no le salió del todo bien eh lo que yo creo que él pretendía era tirarle una granada que el enemigo viniera hacia hacia donde está la torreta y que le disparara a él y no la salió o sea le ha salido bien porque había ahí un enemigo pero no le ha salido del todo bien es mi sensación a ver que como mucho habrá perdido nada o sea dos tres segundos pero en un speedrun del world record pues es importante vale esta parte vale ok está bien no pasa nada aquí están todos medio mongolos en esta parte están así medio mongolitos y encima está haciendo la táctica esa del abuelillo de levantarse y eso más fácil todavía por supuesto a los de la derecha ni mirarlos ni mirarlos hasta luego va a pillar aquí munición de escopeta necesaria es el le ha pegado por alguna razón bueno para que no le agarre ahora básicamente hostia que cabrones son como se nota aquí que ya vale aquí si alguien le quiere seguir que rápido ha bajado no me doy ni cuenta vale ok técnica ¿veis? hacen cosas raras con la técnica del abuelillo sube sin problema uff 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 casi llega aquí hay más enemigos pero tenemos la escopeta que nos puede ayudar por ejemplo también lo de girar la cámara es válido para lo que queremos hacer o sea si quieres que los enemigos no te toquen los huevos girar la cámara también es una buena opción vale el señor le hace un disparo ya no hace falta un escopetazo y vamos a la zona de los regeneradores yo supongo bueno aquí yo ¿lo va a matar o no? no creo que lo mate la verdad no creo pasará de él se irá corriendo y punto el segundo si no me equivoco el segundo creo que hará el truco de meterse dentro de la pared cuando esté encerrado con el otro en la zona esta de de congelados pues ahí vale más rápido casi imposible primer amigo primer regenerador a ver qué onda hasta luego es que matar matarlos es perder demasiado tiempo ¿dónde está este pesado? vale uff lo ha medido bien ha medido bien la distancia es que es una estupidez matar a ese señor cuando estás haciendo tan rápido esto mete la tarjeta y yo supongo que va a hacer lo que creo que va a hacer sí ala fuerte regenerador fuerte como el tiempo de la tarjeta que tiene que pasar para que se convierta es el mismo siempre pues esto es lo más lo más útil ya está pide la llave yo creo que ha medido incluso el tiempo en el que el regenerador le podía volver a atacar pero bueno que rápido ha sido impresionante esta parte impresionante ha hecho no se da ni cuenta ahora si la parte de los a ver hay una duda que tengo aquí yo creo que según el nivel de dificultad siempre será el mismo regenerador el que tenga la llave inglesa adentro por supuesto aquí para que no le toquen los huevos hacerlo más rápido mira este ala tu casa vale va a pillar esto es muy importante ven es es vale para intentar romper el máximo de tumores de una vale vale rápido perfecto es ese ok o sea la pilla la primera yo supongo que el sabe ya cual es es ese enemigo en profesional por lo menos es ese enemigo el que tiene la el de mi inglesa vale mete la tarjeta ahora esperar un rato hay enemigos aquí uno que se pone ah mira va a hacer el truquito de meterse en la pared y pues nada que no le toquen los huevos básicamente me parece bien legit ya no se puede hacer este truco el del truco del rifle y de meterse en las paredes este está parcheado pero está jugando una versión sin parchear lo repito por si alguien lo está viendo esta parte lo he dicho al principio cuando he hecho el primer el truco pero lo repito hola es un regenerador eso si 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 lo es pero bueno es que como tiran bombas y mierdas revientan las demás cosas y aquí de provecho de camino aprovecha y pilla esto vale este señor estos señores hay dos por cierto vale y aquí no ha pasado nada bueno el capítulo 14 es el capítulo de Krauser si no me equivoco y la primera parte es bastante pesada pero la va a hacer muy rápido porque va a hacer el glitch el famoso glitch un glitch que a mí me para hacer el rango ese plus lo usé bastantes veces la verdad me gustaba hacerlo no me escondo que es el de las dobles puertas del capítulo 14 que me parece uno de los mejores trucos para saltarte una zona lógicamente lo que digo siempre la primera vez que os paséis al juego no hagáis un speedrun no os hais idiotas pero ya sabéis anda mira aquí lo he hecho también el truco evitas que tenga que subir Ashley que tenga que bajar que tenga que abrirte y aquí lo va a hacer otra vez aquí en esa puerta tenéis dos opciones la parte de la izquierda y comerte todo o la parte de la derecha y hacerlo muy rápido vale ala abierta no sé qué está haciendo qué pasa no está ahí Ashley ah vale creo que no importa porque hay una cinemática entonces da igual al haber una cinemática Ashley aparece directamente arriba me refiero cuando llegas arriba pero lo que sí que lo que sí que es cierto que este truco que ya está parcheado lógicamente es muy útil porque te has saltado la zona de los enemigos de estos que son más más peligrosos la zona del primer Iron Maiden la zona del segundo Iron Maiden mientras están intentando secuestrar a Ashley y ella está sujetando el puente la zona de la huela de demolición todo eso te lo saltas ponen ese truco o sea para hacer para pasártelo rápido es la hostia lógicamente para disfrutar el juego no si quieres disfrutar el juego no hagas eso creo que es de lógica no hace falta explicarlo amigos no hace falta explicar las cosas en el pirranes para lo que es me hace gracia a veces vale bastante rápida esta zona o sea acaba de empezar el capítulo 14 y ya va por aquí imaginaos y ahora llega la zona de Krauser que yo no sé como lo va a matar la verdad o sea igual vende la Brocken y se compra la Killer7 como hace muchos mira esto lo pasa rapidísimo con el truco del abuelillo o sea no es infalible este truco vale te pueden dar en toda tu pinche madre no bueno mira ese cuero de paso y ahora vamos a ver con el bugonero que es lo que va a usar para matar rápidamente a este señor vale vende todo lo que tiene que vender vende la hay una hand cannon por ahí bueno lógicamente la va a usar ahí está la Killer7 la va a usar la armadura le va a meter potencia lo que puede y va a casa es que con la Killer7 lo que tiene es que se rellena la munición porque la Brocken la tenía vacía y aparte las 5 balas que tiene de Brocken pues las aprovecha vale aquí va a tirar una granada para romper una bomba y aquí va a dejar la cinemática y esta vez sí que sé por qué es aquí hay un truco que tú cuando Krauser te está hablando llega un momento en el que dice la palabra Leon la palabra honor tú en ese momento quitas la cinemática y si has hecho esto Krauser no te va a molestar en la primera parte de esta pelea por lo tanto merece la pena y no tienes que luchar contra él y es por eso por lo que deja la cinemática y yo la primera vez que lo vi dije ¿por qué hace esto? por eso digo que todo lo que hace un speedrunner normalmente casi todo casi casi todo es por algún motivo son horas y horas y horas y horas y horas de práctica y horas y horas de estar viendo de estar probando de estar en fin vale bueno también el tiempo se para o sea ahí está no hace falta ni que diga la palabra el tiempo cuando hay la cinemática no transcurre en el juego vale o sea en lo que es el récord y todo eso el tiempo no importa yo creo que también por eso deja cinemáticas porque no importa el tiempo y veis que esta manivela la está girando tranquilamente y no le está molestando porque ha hecho lo que os he dicho el truco el truco ese que yo hasta hace un mes desconocía o un mes y medio vale obviamente y no deja ni que aparezca se va que venga él si quiere eso como ha tirado la granada antes ahí le da igual que le disparen ahí también le da igual él tira para adelante aquí va a esquivar alguna flecha si mira opa lo tiene ultramedido que bueno ya se va a poner la killer seven porque ahora si que va a tocar hacerle bastante pupa en la cara a ver bueno no le he pegado en la cara no es que en la cara tiene crítico ah ya está no lo ha rematado con una bala de pistola normal no importa bueno tengo entendido que la killer seven tiene perforación hostia que cabrón eso no me la sabía yo eso de girar así la cámara pero ya habéis visto que los giros de cámara son importantes para esquivar ciertos enemigos entonces perfecto y ahora pues tiene 9 balas si no me equivoco 9 o 10 de killer seven y creo que con eso va a ser suficiente si no me equivoco a ver creo que si vale que cabrón ni lo esquiva es que le hace crítico y patada si le pega en la cabeza le hace un montón de crítico es un pro de verdad y lo mata obviamente no falla ni una tiene bastante yo es que es impresionante yo veo estas cosas y es impresionante o sea lo veis así muy fácil mucha gente dice uy que fácil lo ha hecho si exacto que fácil lo ha hecho pero no es fácil no es fácil para nada vale zona de guerra aquí estoy pensando que hay hay varios glitches que se pueden hacer para aumentar tiempo pero que no los va a hacer porque bueno cuando guarda se para el tiempo así que no pasa nada yo supongo que será también porque cuando estás mucho tiempo sin matarte los enemigos son más agresivos creo entonces yo supongo que será como para resetear ese tema vale aquí hay un par de glitches que se pueden hacer pero no los va a hacer porque está jugando profesional y necesita que esté la dificultad en en mínimo en en hardcore mínimo vale aquí se los funde esta parte es un poquito pesadita por razones obvias aprovecha esto aquí salen un montón lo malo que no pilla a ver si quieres pillar lo que tienen la munición y el dinero que tengan no hagas esto ahí va a tirar una granada porque sabe perfectamente que hay más enemigos y yo creo que esa otra granada se la va a guardar ya está ¿no? creo que ya está no me ha quedado uno por ahí no sé qué mierda dice que está jugando dice qué mierda hago ¿qué? ¿puede ser que haciendo eso también esquives el fuego? parece que sí agachándote y levantándote o sea agachándote y levantándote esquivas muchas cosas ese lanzacohete lo ha esquivado de manera magistral justamente aquí Mike tira un petardazo y lo mata todo y ahora por supuesto no va a poder hacer el glitch que yo quiero que haga porque no está jugando en hardcore qué hijoputa este me hace gracia porque Missing está diciendo vete a la mierda ahora aquí una en principio una granadota gorda y grande ah no tira dos por si acaso yo he visto que el truco funciona hasta con una ya no ah va a hacer lo que creo que va a hacer qué onda ah vale ha tardado mucho el el Mike qué cabrón o sea vamos en mi opinión ha tardado muchísimo el propio ha tardado mucho en hacer eso o sea realmente uy no pasa nada nadie lo ha visto amigo uff ese lanzacohete se llama la pinta pero bueno no pasa nada vale salta por ahí que me acabo de dar cuenta que se puede saltar por ahí sube por acá tira una cegadora pues oye magistral como ha hecho esta zona magistral no sabía que podía bajar por ahí o la otra zona me refiero aquí no porque hay pinchos no lo sabía o sea lógicamente por aquí no se puede pero por aquí sí vale cuidado con ese cuidado con ese lanzacohetes bueno zona pesada terminada que está haciendo aquí no sé vale cosa que cosa rara no sé que está haciendo vale vale un auto guardado o qué cojones no puede ser no hay auto guardado aquí ¿qué está haciendo? a la mierda a la mierda hostias de glitch es el glitch ah este es el que os he dicho pero lo ha hecho de manera diferente lo ha hecho directamente cargando la máquina de escribir qué cabrón míralo ¿dónde está ahora? ¿qué onda? ¿pero para qué ha hecho el glitch? no lo he entendido bien esto mira no puedo explicar bien esto porque esto no lo he entendido bien la verdad no sé si es para lo que os digo lo único que se me hace sentido que tiene sentido es que sea para resetear a ciertos enemigos o cambiar su su agresividad o algo así pero no entiendo muy bien ese truco hacerlo en ese momento me refiero justo en ese momento no 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 noto que haya ganado ningún segundo ni no lo sé hace así dobla dos veces y se tira no lo sé si alguien lo sabe ese truco y el del monstruo del lago el del monstruo del lago más o menos lo entiendo vale aquí va a ser las dobles puertas para no tener que estar haciendo el mono bueno truco de las dobles puertas se dice así pero también funciona cuando solo hay una puerta es según el sitio ¿vale? funcionan algunas puertas no tiene por qué ser todo dobles puertas vale aquí esto va a ser rápido amigos aquí va a usar ya sabéis que va a usar ¿no? va a tirar una cegadora y va a usar a un enemigo vale vale tira la tira aquí para que no molesten va a caer un enemigo aquí ahora mismo le va a disparar muy cerquita de los pies no hace falta ahí está porque si le metes si le pegas de golpe no puedes lo vas a matar entonces lo mejor es hacer eso que los láser vayan a por él uy esa está cerca ese lanzacohete y ya está y esta zona la pasas rapidito este truco también yo lo hacía mucho con novistadores es más lento pero con los novistadores te atacan y y pues nada también te golpean y rápidamente el láser va por ellos vale ah amigos ya sé ¿os acordáis del truco que ha hecho en de la máquina de escribir que como que caía y todo eso hace nada que dicen que he dicho no sé por qué eso es porque hay un glitch en el cual si tú haces eso dejas cuando vuelves aquí en este capítulo con Ashley la puedes agarrar y puedes ir andando más rápido en vez de ir arrastrándote y eso te hace ganar segundos que es crucial para el speedrun no lo entendía pero ya sé por qué lo ha hecho o sea eso de cargar con la máquina de escribir y hacer esto que ha hecho y caer al fondo y todo eso es para que ahora funcione este truco que estáis viendo y por qué da pausa y todo el rato esto para que no salte cinemática por eso lo hace para ir más o sea seamos claros esto es hacer lo más rápido que se pueda usando todo lo que se pueda en el juego entonces haces el truco de la máquina de escribir de cargar de caer al vacío y seguir como si nada para que cuando estés con Ashley pues la agarre de esta manera y ande normal no esté ahí como arrastrándose vale bueno amigos pues el único truco que no entiendo del todo bien es el del monstruo el lago hasta ahora los demás sí que estoy entendiendo por qué los está haciendo pero los demás o sea el de monstruo el lago yo supongo que hay alguien que me lo va a explicar bien en los comentarios o lo dirá bien pero es eso vale ahora poca cosa básicamente queda Sadler y ya está se lo va a matar con un lanzacohetes así tenga que vender todo y yo supongo que se quedará con el rifle este de impulsos este porque ese este rifle digamos que es muy bueno para la segunda forma de de Sadler básicamente o sea como que le hace mucho daño pero quitando eso ya está no tiene más ya está ya está hecho o sea yo creo que yo creo que esta esta zona una vez has terminado la zona la zona esta de la parte de guerra una vez llegas al capítulo 16 ya es bastante por supuesto los putos no avistadores que se esconden yo creo que ya está ya está nada y ahora pues lanzacohetes que es lo más rápido que hay y el rifle de impulsos que es lo más rápido que hay para la segunda forma y para casa porque no tiene más mira ese ni siquiera le hace caso a ver si a ver le vende la llave le vende todo le vende su alma al diablo le compra el lanzacohetes tiene justito y ah no va a ser bueno ahora veremos la segunda parte de Sadler vale rompe eso se quema para tener más munición de lanzacohetes o que onda si va a hacer el truco que he dicho antes le tira un lanzacohetes está muerto y ahora segunda zona segunda forma le tira un lanzacohetes y está muerto vale rapidísimo no me lo esperaba ha usado el glitch de tener más munición con otra arma y usar la munición de lanzacohetes la que explicaba antes la zona de las minas ha usado hostia no me la esperaba esa muy buena muy buena y nada ya básicamente ya no creo que haya nada más que me sorprenda aunque me está sorprendiendo todo el rato este chico la verdad vale estoy contento porque me ha impresionado hay cosas que me han gustado pero también es cierto que he podido explicar y eso me gusta menos el de monstruos lago al 100% cada truco lo conozco menos el de monstruos lago que sé que sé que hay algo que se me escapa eso sí va está está comentando le tiembla todo porque está él sabe que está a punto de de hacer el récord básicamente dale y ya esta parte es que no hay margen de error como mucho tienes un segundo de margen de error para superar tu propio récord porque es ir con la moto y vas a hacer el mismo recorrido siempre estamos hablando de rascar incluso un segundo así que nada está hecho pirueta por si acaso para darle un poco de emoción y amigos pues ya está este es el world record hasta la fecha de Resident Evil 4 Remake con glitches o sea con todo todo servido este es el la mayor velocidad a la que tú te puedes pasar Resident Evil 4 Remake usando todos los trucos posibles todos los glitches posibles habrá quien le guste habrá quien no le guste habrá quien le llame la atención habrá quien no le llame la atención pero bueno son cosas que están en el juego o que estaban en el juego original en la versión original en la primera versión y pues que a mí a mí personalmente sí me llama la atención saber no sé ciertas cosas por lo menos saberlas por lo menos conocerlas ¿vale? y pues aquí amigos tenemos el world record missing os dejo su canal en la descripción del vídeo suscribíos a su canal visitad su Twitch que ahí es donde hace los speedruns y nada amigos muchas gracias por ver ya estoy viendo que os gustan las reacciones de este tipo que me estáis pidiendo más y aquí vemos cuando se pone contento muy contento al saber que se ha follado a Resident Evil 4 Remake en una hora 40 minutos y 59 segundos o sea es impresionante así que mi máxima enhorabuena aunque ha pasado tiempo ya de este récord pero me da igual se lo digo ahora le doy mi enhorabuena a mí sí me parece alucinante y nos vemos en siguientes vídeos de este tipo a ver si os gustan podéis dar alguna idea lo que sí que voy a hacer es reaccionar a speedrun de Separed Waze también ese récord es de Missing del mismo autor y lo voy a reaccionar en breve cuando estéis viendo este vídeo seguramente ya habré reaccionado a ese otro vídeo y lo estaré subiendo y nada lo que os digo muchas gracias por ver enhorabuena a Missing pide su canal échale un vistazo y nos vemos en siguientes vídeos cuidaos mucho y chao chao